Muy buenas noches a todos, yo soy Ulises y como siempre me acompaña mi amigo Ernesto. Muy buenas noches. Y aquí con muchísimas ganas de empezar ya con esta división de honor. Ya sabéis, los 12 menos que... los 12, iba a decir los 12, pero ya puedo decir incluso 11. 11 más 1 que está ahí un poquito fuera que es de Gaming Esports, que ya sabéis que no tiene plantilla. Así que compitiendo por alzarse campeones de liga de esta séptima temporada. Y estos 11 equipos más Gaming Esports que nos acompaña son... Ashes, Telerius, Cerberus, Dimegio, Dragons, Gaming Esports... Ozone Giants, Overgaming, Texion Pain Gaming, Team Salsalol, Wizards y WSystem. Y bueno, unos equipos que están peleando ya sabéis por hacerse campeones, pero estamos llegando ya casi a la mitad de esta temporada. Así que tienen que empezar a espabilar porque ya queda muy poquito tiempo y los resultados ya empiezan a ser muy, pero que muy importantes. Es por eso que, si te parece, vamos a hacer un repaso a la clasificación para que la gente vea primero, antes de la jornada, qué es lo que está pasando. Bueno, tenemos en un principio a Team Salsalol con un 5-0, el único equipo invicto de esta división de honor. Luego tenemos un 4-1 tanto para Telerius como para Giants. Están empates en esa segunda posición. Luego tenemos 1-2-3 equipos que van 3-2 en esta clasificación. Y seguidos de... Seguidos de Ashes, Dimegio y Overgaming también con un 2-3. Son unos equipos que al principio parecían que iban a dar más y parece que se están viendo abajo junto con TXP Gaming y Dragons con ese 1-4 y un Gaming Esports que, como ya hemos anunciado, están fuera. No tienen animación, no tienen equipo. Y es por eso que esta jornada empieza a ser muy importante. Vamos a ver los partidos que nos van a acompañar durante esta semana porque, la verdad, yo creo que la gente tendrá muchas ganas de verlos. Pues sí, hoy tenemos dos partidazos. Dimegio contra Telerius. Yo creo que va a ser prácticamente... Bueno, va a ser un choque increíble realmente de estos dos equipos. Primero uno que va 4-1 y luego... Bueno, luego vamos explicando. Y luego Overgaming contra WS. Yo creo que los partidos de hoy no tienen nada que perder, pero el miércoles también tenemos traya. Vamos, el miércoles tenemos ese Team Salsa LOL Contras. Es un partidazo que nadie se va a querer perder. Al igual que los partidos que vais a poder disfrutar el jueves. Se jugarán, ya sabéis. Y después serán narrados y subidos a MiTele.es para que os disfrutéis el domingo, que son TXP Gaming contra Cerberus y Dragons. Contra Ozone y Dragons. Dos partidos que os traerán nuestros nuevos compañeros, Ander e Ibai. Y bueno, ya hablando de este partido, hay que centrarnos un poquito. Y es que antes de ir con el partido, a mí me gusta dejar las cosas cerradas. Así que, ¿qué os parece si vemos quién fue el ganador de la mejor jugada de la jornada pasada? Porque, sin lugar a dudas, yo creo que nos van a sorprender. A ver si os gusta esta gran jugada. Vamos con el vídeo. Tras esta quinta jornada de sorpresas, os traemos la mejor jugada, donde Martin, el nuevo de carril de Dimeggio, nos mostró este seudopenta y un gran posicionamiento. Patea a Nafu para el lado. Infege mucho daño encima de Kujibo el corazón. Nil muy debilitado. Hanita que se mete por medio. Kujibo acaba muerto. Esto es muy malo para el equipo de Ashes. Acaban levantando con la pompa y Lupi también muere. Todo kill de Martin. Sigue persiguiendo. O es la patada. Nafu que recibe mucho daño. También la bomba de fósforo. Último golpe. Triple kill para Martin. Sigue persiguiendo. Sigue presionando. Y aún quiere acabar con todos. Vamos a ver que salta Ninja. Perfecto con ese copa encima de Naneto. Quiere debilitarlo. Nil que está recuperado. Salta Martin de nuevo. No hay quien lo pare. Nil con ese Ruth. Vamos a ver. Hanita que lo consigue enfrear. Y el Toño te salva. Bomba de fósforo. Y acaba con él. Increíble jugada que se marcó el señorito Martin. Y es que un grandísimo refuerzo para este equipo de Demegio. Que vamos. Le ha venido. Pero perfecto. Limpiándolo todo. Para que quede bien limpio. Casi penta. Se cargó a los cinco. Pero por algún motivo hubo unos cuantos segundos. Dos intermedio. Y apenas los suficientes para que saliera de la acción. O una penta fake. Y bueno. Penta fake. Penta. Penta. Como lo queramos llamar. Pero bueno. Ya dejando a un lado todo este tema de la mejor jugada. ¿Qué te parece si nos centramos? Porque al igual que Martin. Hoy juega Demegio. Así que vamos a centrarnos con este partido que se nos viene encima. Y es que no podemos olvidar. Demegio contra Celerius. ¿Y qué me estabas contando de la clasificación? De la importancia de este partido y los dos equipos. Hombre. Desde luego este partido. Bueno. Tiene importancia para ambos dos equipos. Pero en este caso es para el equipo de Celerius. Porque va 4-1. Tiene que seguir empatando. Tiene que seguir ahí arriba. Y Giants que le sigue pisando los talones muchísimo. Así que ya veremos. Ahí lo tenemos. La clasificación. La que Celerius va 4-1. Tiene que seguir presionando para seguir arriba. Es un equipo que a algunos les sorprende. Pero a otros no. Y luego el equipo de Demegio que tiene que salir del pozo. Ahora mismo está muy cerca de esa zona de descenso. Texion, Pain y Minidragon son equipos que para nada se tienen que despreciar. Porque en cualquier momento pueden salir de ahí. Y desde luego vamos. Yo creo que ambos necesitan esa victoria. Pero yo creo que la más importante, digamos, al que más le pesa la presión es a Celerius. Porque Demegio es un equipo que va 2-3. Que entre comillas no tiene nada que perder. Pero Celerius va 4-1. Y si quiere seguir liderando tiene que ganar desde luego. Y es más, para ser exactos realmente se encuentran en la tercera posición. Recordamos que perdieron la confrontación contra el equipo de Giants. Lo que esto los pone por encima. Si no quieren perder ese tercer puesto en el que se sitúan ahora mismo. Tienen que espabilar y llevarse este partido. Así que para ello vamos a ver las alineaciones que nos traen esta noche. Vamos a estar muy pendientes porque por parte del equipo de Demegio tenemos a Hanita, Dani Ninja, Mini Duque en el AD Carry esta noche. A pesar de esa terrible jugada que se marcó alucinante, Martin no va a poder disputar el partido y será sustituido por un pick-up llamado Teguo. Y en el support, Mugilol. Y en Celerius tenemos a Mumus en la top lane, a Suxi en la jungla, Medina en la línea del medio, perdón. Como AD Carry tenemos a Saul Hael y como support tenemos a Adime. Dos equipos que ya sabéis vienen con muchas ganas. A ver cuánto le pesa a Demegio el no tener en este caso al señorito Martin. Porque ya vimos lo bien que jugó. La jugada anterior, la jugada que hemos visto la semana pasada fue increíble de parte de Martin. Así que probablemente sí que les pese un poquito el hecho de que no esté. Pero bueno, este jugador Teguo también está en la alineación, si no me equivoco, por lo que puedo ver ahora mismo. Así que quizás sí que sea un jugador que comparta ese estilo, ¿no? Por parte del equipo de Demegio. No, y es más. Porque además el equipo de Demegio, perdona, es un equipo que juega un estilo muy, muy extraño respecto a lo que al escenario nacional se refiere. Es un equipo que juega muy agresivo. Probablemente no les ha ido extremadamente bien, van dos, tres. Pero oye, a mí me gusta verlos y sobre todo castearlos. No, sí, la verdad es que Demegio nos ha sorprendido con ese estilo agresivo. Y hay que añadir también el hecho de que, a pesar de ser un pick-up, Demegio se lo está tomando en serio. Este jugador está incorporado al equipo ya desde hace unos cuantos días y ha estado entrenando con ellos. Porque sin ir más lejos, el día de ayer, antes cuando lo estábamos mirando, tenía como cinco o seis partidas consecutivas de ayer jugando con él, con Teguo como AD Carry. Así que muchas ganas de ver qué pasará en este partido. Y es por eso que ahora vamos a recorrer a la opinión del público. Y es que, ¿tú qué te crees? ¿Cómo crees que irán aquí las apuestas? Pues yo creo que irán a favor de Celerius, si no me equivoco. Mira, aquí la tenemos, 31% a favor de Celerius, 29% de Demegio. Bueno, me parece un poco exagerado, pero aún así es que este equipo de Celerius está demostrando muchísimo últimamente. Ya vemos, va 4-1, es uno de esos equipos que está sorprendiendo, entre comillas. Aunque a nosotros no nos sorprende, porque lo llevamos gasteando desde las Open Cups, desde aquel momento en el que fueron a subir a la división de honor. Y desde luego lo están haciendo genial, este equipo de Celerius. Así que yo creo que es más o menos normal. Pero yo le daría un poquito más de porcentaje al equipo de Demegio. Y tenemos Pixivans. Sí, tenemos Pixivans. Mira, han aparecido un poco tarde en nuestra pantalla, pero por fin han aparecido. Así que vamos a estar pendientes de estos Pixivans donde, bueno, un equipo de Celerius a los que hay que estar muy, pero que muy pendientes a ver qué es lo que pasarán. No os preocupéis, esto pasa en las mejores familias. Enseguida se arregla, tenemos ahí dos profesionales detrás que son increíbles. Vamos a hablar de los Vans. Vai, Kha'Zix y Harvan, los Vans elegidos por el equipo de Celerius. Y como respuesta tenemos a Thresh, Morgana y Lee Sin como Vans de Demegio. Pues tenemos Vans, la verdad es que bastante normales últimamente. Bueno, Vai realmente no es un Vans que se suele haber mucho. Harvan sí que es un personaje que se ve, pero más como pick que como Vans. Y Kha'Zix que, por desgracia para mí, cada vez se ve menos en esta escena competitiva. Cada vez también se ve menos en cuanto a competición se refiere y en cuanto a solo queue también cada vez está más baneado. Luego Thresh, Morgana y Lee Sin van a ser los Vans para el equipo de Demegio. Enfocadísimos a Dime, sabemos que le encanta jugar Thresh, le encanta jugar Morgana, ambos dos a un nivel muy, muy alto. Y luego Lee Sin, que bueno, por lo visto será uno de los mains de Suxi. Así que no quieren verlo en sus manos. Luego, por último, ha sido el primer pick de Lucian. Recordamos que Lucian es uno de los mejores personajes de Martin. Sí. Pero Martin no está. Así que directamente también se lo han asegurado para Solheil. Y aquí tenemos ya la pantalla de Pixivans por fin. Que tenemos unos profesionales que arreglar las cosas al instante. Un momento, tenéis que ver cómo corren para arreglarlo. Es que son geniales. Pero bueno, han elegido este Lucian y también hay que resaltar el hecho de que ha quedado abierto a un campeón que muy poca gente utiliza. Pero que en este caso sí que utiliza a Suxi. Y es que en los dos últimos partidos le vimos jugar con Nautilus en la jungla. Y Nautilus... Bueno, no creo que bane en eso. Hombre, yo teniendo en cuenta en el que en el último partido Celerius ganó gracias a que su Nautilus iba a 6-0 en apenas 10 minutos. Yo tendría miedo de ese Nautilus. Y de cómo lo utiliza. Bueno, lo que sí que vemos es en este caso los picks de Dimeggio que son Nami y Rengar. El Rengar que por ahora... Yo no he visto ni un solo Rengar a nivel nacional e incluso me atrevería a decir a nivel europeo. Que sea tremendamente contundente. Así que no sé qué decir. Por cierto, ese Nautilus, como bien estabas comentando, va a ser el pick para Suxi. Y podríamos ver un NAR. Ojalá veamos un NAR. Me gusta NAR, pero no. Va a ser probablemente Hanna. Bueno, pues NAR ya sabemos que es un personaje que nos gusta ver y sobre todo castear. Y en este caso Mumus lo jugaba muy bien. Me extraña un tanto esta elección de Yana. No me encaja para nada con el perfil de Adime. Sabemos que es muy agresivo. A pesar de ello hizo la adaptación, cogió Morgana. Intenta jugar a su estilo campeones de un toque más defensivo. Así que vamos a ver si se anima con esta Yana o si volverá a coger esa Morgana que tanto le gusta. Bueno, vamos a ver porque desde luego iba a ser NAR el pick para Mumus. Además, si no recuerdo mal, hace poco se hizo una cuadra kill. Sí, exactamente se hizo un cuadra jugando contra el equipo de Gaming Esports. Correcto, hace dos jornadas. Fue una muy buena cuadra y que entró en el top 5, si no recuerdo mal, en el tercer puesto. Así que oficialmente podemos decir que esto mola, el hecho de que vamos a NAR en manos de Mumus. De hecho, a mí es un personaje que me encanta y este que recibió esos cambios está mucho más fuerte. Bueno, otro personaje que la verdad es que está bastante fuerte y que piden el nerf por todas partes y lo gritan sin parar en todos los foros es este Ryze que estamos viendo, que va a ser para Hanita en la top lane. Y luego Corki, que va a volver a manos del equipo de Dimeggio, que no de Martin, pero en este caso de Tewo, que va a ser, bueno, será de carry para Dimeggio. Tengo algo dentro de mí que me dice que podríamos llegar a ver. Sé que no encaja para nada con la setup. Eso me ha gustado. No encaja con la setup, pero Blitzcrank. Sabemos que Adime usa bien a Thresh, usa bien a Morgana y ahora mismo es que apenas quedan supports de los que él suele jugar, excepto Blitzcrank, o que se arriesgue a jugar uno que no sea de los que está tan acostumbrado, que podría ser esa Yana, esa Annie que vemos en pantalla. Blitzcrank me encajaría en cierta manera, pero el que más me encajaría en esta setup, sobre todo teniendo en cuenta que tienen un Ryze delante, es un Brawn. Cierto. Brawn sería una buena elección y que encaja mejor con el perfil de juego de Adime. Así que estaremos pendientes a ver cuál es la elección. Sabemos que enfrente tiene una Nami y sería una buena opción para dengar. Mira, mira. Estas estás adivinando. Yo he tenido el presentimiento de que Blitzcrank podría asomar, pero me quedo con tu Brawn, porque Brawn sería la mejor elección. Con el incrementable podría cortar la ola de Nami y neutralizarla al 100%. Sí, sí, desde luego. Toda el ataque, la boldane. Y también podrían haber neutralizado a Ryze, podrían haber neutralizado a Corki, pero sin embargo van a asegurarse, van a decir, vamos a jugarlo, seguro a lo que sabemos controlar, como tú bien decías, Ulises, y va a ser ese Blitzcrank para Dime. Y luego, por último, va a ser Annie para Medina, aunque bueno, están diciéndonos que igual es un placeholder. Es un placeholder porque a mí ya me está spameando Medina, pero bueno, ya nos lo comunicarán los árbitros, a ver qué nos dicen. ¿Qué quieres que abra en la línea del medio? Pues no lo sé, la verdad es que no sabría qué decirte. A mí me encajaría, por ejemplo, un Cheraz, pero no lo sé 100% en este caso. Yo creo que podría ser Ari. Ari quizás, si Medina le gusta mucho, quizá un Fizz también podría ser. Bueno, ya veremos, en este caso no vamos a divagar, porque para qué, si no lo van a decir enseguida los de producción. Y luego nos queda un ping más, que va a ser el medio para el equipo de Dimeggio. Y claro, tienen que estar hablando entre ellos para saber qué pueden piquear para contrarrestar ese medio que ha elegido el equipo de Celerius. Quedan ocho segundos todavía. Y teniendo en cuenta, bueno, Ziggs. Puede ser Ziggs. Si es un Ziggs, podría ser un Cheraz perfectamente. Sería una buena opción para contrarrestarlo. Y es más, algo que sí que estamos viendo es que el medio puede ser muy importante, porque no es que tengan un CC muy exhausto por parte del equipo de Dimeggio. Así que lo que eligieran por ahí sería muy importante para cerrar esa setmana. Aprovecha ahora para mirarlo. Sí, vamos a mirar a ver qué nos ha dicho. Fizz. Ani es Fizz. Así que ya sabemos ese Fizz que tanto le gusta jugar a Medina. Vamos a obtener ese Fizz. Así que puede ser que, bueno, venga Medina luchando de nuevo por colarse dentro de los MVPs. Sí, desde luego se hizo un MVP muy hardcore. Bueno, la primera jornada, de hecho. Sí, fue la primera jornada. Y vamos, este Fizz que juega a un nivel increíble Medina, ya veremos si lo repite en este caso. Y sobre todo, yo creo que Ziggs no es la mejor elección para enfrentarse a Fizz. Quizá al principio de la partida sí que le pueda molestar mucho. Recordamos que el 1 al 5, Ziggs es de los más potentes. Pero a partir de cierto nivel, Fizz va a ser muy molesto. Va a poder esquivar muy bien las bombas porque lo tiene gratis. Solo tiene que darle a un botón y subirse su bastón. ¿Has visto cómo rimo? Y, bueno, el hecho de... No, déjalo. El caso es que, bueno, eso. Que hemos visto que Fizz se sube a su bastón directamente con la A y puede esquivar muy fácil las bombas. Así que no sé hasta qué punto le va a venir bien esto a Ziggs. Sobre todo teniendo en cuenta que con su W activada, el Fizz también deniega la mitad de las curaciones. Pone heridas graves. Así que un Ziggs que normalmente se pondría también curación, también se puede ver afectado por ello. Bueno, en este caso ya lo veremos. La elección de Minidoo que ha sido Ziggs. Ziggs, evidentemente, es el que está en la arena, es el que está peleando en la grieta. Así que yo no voy a ser el que le corrija, pero sí que puedo juzgar. Igualmente, también hay que resaltar el hecho de que, a pesar de todo ello, sí que es verdad que tiene facilidad para esquivar. Pero a su vez, Ziggs tiene la C4 para tener como un intermediario, intentar alejarse, que puede salvarle. Depende de cómo. Pero a partir de alcanzar el nivel 6, el pescado de Ziggs va a ser algo que sí entra. Y voy a decir un detalle por parte de ambos equipos, estos Celerius y estos Dimegio, que han elegido exactamente los mismos Vans. Lo cual agradezco, no solo para mí, sino para la gente del público. Porque esto es un detalle, la verdad, tener los Vans de nuevo para luego poder comentarlos. Y bueno, como estábamos diciendo antes de ir a las setups, porque todavía tenemos bastantes segundos de los que hablar. Vamos a hablar un poquito de los Vans. La verdad es que tenemos muchos Vans para la jungla. Kha'Zix, Bai, Harban y Lissin. Esto, en mi opinión, bueno, lo ha buscado el equipo de Celerius, pero en mi opinión ha convenido muchísimo al equipo de Celerius. Si juegas un jungla como Nautilus, que sabes que no te lo van a banear, pues perfecto. Baneas toda la jungla y dices que está roto. La Bai está rota, el Kha'Zix está roto, Harban está roto y encima han baneado Lissin. Oye, pues mira, voy a cogerme a Nautilus, que ahora mismo todo lo que está roto está cerrado. Con lo cual, los tiers se han desplazado bastante y se ha cogido a Nautilus directamente. Esto está muy bien para el equipo de Celerius. Un rengar, en el caso de Dani Ninja, que no sé hasta qué punto le va a venir bien este rengar. Quiero decir, no voy a menospreciarlo hasta que no lo vea. Ya dijimos una vez que el Yasuo Netura era malo y se hizo un 10-0 o algo así, una auténtica locura. Así que no voy a decir nada sobre los rengars españoles por ahora. Pero he de decir que ningún rengar que he visto en la región europea me acaba de gustar del todo. Así que espero, por favor, que me sorprendas, Dani. Y poco más, yo creo que ya estamos en los segundos de descuento y podríamos empezar y hablar de la setup si quieres. Bueno, pues como bien has dicho, cuatro bans denegados para ninja. Así que vamos a ver qué tal funciona ese rengar y vamos con esas alineaciones que bien comentabas. Celerius, por su parte, en top lane tenemos ese Gnar. En la jungla, Nautilus. En el medio, Fizz. Y en esa bold lane tenemos Soulhile con este Lucian, que no me salía el nombre, y Blitzcrank para Adime. Yo te voy a preguntar, antes de que me analices todo el conjunto, la bold lane. Quiero que me digas un poquito de la bold lane. ¿Qué quieres que te diga? ¿Que lo compare con la de en frente? Con Lucian. Compáramo un poquito, porque Blitzcrank sabemos que no es un pick tradicional. Estamos hablando de un pick un tanto extraño, así que prefiero que primero nos hagas entender qué pasa con este Blitzcrank. Bueno, en esta setup la verdad es que Blitzcrank me gusta, ¿vale? Pero explicaremos por qué justo cuando también hablemos de la setup de Dimegio. Pero sí, la verdad es que la bold lane de Dimegio de Celerius es bastante extraña, ¿no? Normalmente un Blitzcrank no lo vemos, de hecho, cuando se suele ver en bajo elo suele ser un desastre, y cuando se ve en alto elo suele ser un desastre. Es decir, no es un pick que se vea demasiado, a no ser que seas extremadamente bueno con él. Riedel. O, por ejemplo, Riedel, un jugador que es español también, que lo hemos tenido en División de Honor muchísimo tiempo. Campeón de tres divisiones de honor, si no me equivoco. Correcto. De todos los Final Cups, perdón, mejor dicho. Pero bueno, en este caso vamos a ver a Blitzcrank Lucian contra Corki y Nami. Es un buen pick, la verdad. Si consigue coger a alguien es un buen pick, el problema es que es un personaje que tiene que coger para ser efectivo, no es un personaje que pueda acosar, y tiene enfrente a una Nami que le puede curar perfectamente y sin problemas. Así que ya veremos, en este caso, ese dos contra dos cómo sale, porque en mi opinión, y para empezar a priori, debería ser para Corki y Nami. Luego tenemos una setup que, como se puede ver ya, es bastante all-in. Tenemos a Nautilus, tenemos a Blitzcrank y tenemos a Fizz. Es decir, como Fizz se quede sin daño para poder matar a alguien directamente, lo cual no es muy complicado teniendo en cuenta lo que tiene enfrente, pero bueno, eso va a ser un problema para el equipo de Celerius, porque Fizz tiene que ser definitivo, tiene que ser a este y matarlo. Y a partir de ahí construir una pelea larga en la que el Fizz pueda mantenerse fuera, el Nautilus está haciendo CC, y Lucian y NAR puedan hacer daño tanto dentro como fuera, en este caso, por parte de NAR. Yo creo que es una setup bastante curiosa, no tiene demasiada área, tiene bastante all-in, tiene bastante CC, lo cual es bueno para ellos. Y puede tener, en cierta manera, pokeo y a la vez no. Yo creo que es una setup bastante irregular, que según como es TNAR puede pasar una cosa u otra, y sobre todo depende mucho de Fizz. Fizz tiene que estar muy fideado, porque si no todo el peso va a caer sobre Lucian, y que caiga sobre Lucian puede ser un problema, sobre todo teniendo en cuenta que la setup de Dimeggio, cuanto más tiempo pasa, más letal va a ser. Bueno, pues tenemos que estar pendientes de saber qué es una capacidad de ejecutar, porque como bien has dicho, creo que va a depender bastante del early. Tal y como a Fronten, como salgan NAR y Fizz de su línea, puede ser algo que marque durante toda la partida. A partir de eso, vamos a echar un vistazo que tenemos por parte de Dimeggio, donde Ryze en el top, Rengar en la jungla, Ziggs en el medio, Corki y esa Nami, el Lable Dane, son los que van a defender con esta alineación. ¿Qué tenemos? Lo que tenemos es, para empezar, falta de CC, en mi opinión, por parte de Dimeggio no tienen demasiado. Tienen, bueno, la cárcel de Ryze, tienen también la red de Rengar, el C4 puede ser también, y luego Nami, vale, es un CC pseudo normalillo, está bien, pero podría ser mejor. Luego, tenemos un early bastante flojo para algunos de los miembros de Dimeggio, tenemos a Ryze, que en un principio no es demasiado fuerte, aunque es una muy buena elección contra NAR, también hay que decirlo, porque es un personaje que no sufre demasiado contra un Rengar y desde luego puede intercambiar fácilmente con él. Pero Ryze al principio es debilucho, y luego ya es cuando tienes el catalizador de esas lágrimas, cuando empieza a ser un auténtico problema. Ya veremos cómo la afronta a Hanita, desde luego, es un jugador muy veterano. Y inventarse a Rengar, a NAR, perdón, no es demasiado problema. Luego también hay que decir que Nautilus podrá pasarse por la línea y molestar mucho, pero ya veremos en dos contratos cómo se acaba ejecutando. Pero eso sí, el late game va a ser un problema por parte de Dimeggio, porque tienen tanto a Ryze, que se vuelve una auténtica piedra, tienen a Ziggs, que puede bombardear en todo momento la línea del medio, y desde luego lo que hace, bueno, es pokear en todas las teamfights. Korkic hace exactamente lo mismo. Y Nami, ¿qué puede decir? Mira, yo me quedo aquí alrededor, puedo ir curando, además de que ellos van pokeando, y además de eso, en el momento en el que entréis, si es que nos entréis bien, lo que puedo hacer es tirar una burbuja o tirar una ola, y salvar a todos mis compañeros. Así que ya veremos. Eso sí, tirar una ola está muy bien, meterse en medio también una burbuja está muy bien, pero tienen enfrente un Nautilus y un Blitzcrank. Si cogen a alguien, lo van a coger muy bien, y salvar a ese alguien va a ser bastante complicado. Así que ya veremos. Ya veremos qué ocurre, porque desde luego las setups no son nada convencionales, no son ninguna setup tampoco de darle a la R y ganar. Así que yo creo que todavía queda mucho por ver en esta partida, desde luego nos van a sorprender, seguro. Vamos, que lo más importante que vamos a tener en cuenta es el hecho de que quizá el equipo de Celeros va a tener gran dependencia tanto de Nautilus como de Blitzcrank, al final, porque con lo que nos han plantado encima, tienen que saber reaccionar, y si hay un gancho, ese gancho es lo que va a determinar la partida. Gancho muere con el daño que tiene, y a partir de ahí ya tirando millas directamente, vamos, para acabar con ellos. Y bueno, parece ser que a mí el cliente me ha tirado, así que te dejo terminando de detallar un poquito más sobre las lineaciones, mientras reconecto para meternos de espectador. ¿Te parece? Bueno, vale. Yo puedo ir comentando cosillas. Bueno, la verdad es que tampoco controlo mucho de la top lane, aunque sé que últimamente Rise está muy, muy fuerte. Es uno de esos personajes que está viendo muchísimo en los Worlds. Por desgracia, NAR no se ve en los Worlds. No está todavía eligible, seleccionable en estos Worlds. Pero bueno, este uno contra uno yo creo que es bastante interesante, sobre todo teniendo en cuenta que NAR es un personaje que la ventaja que tiene es que es Ranged y que es AD, y que hace mucho daño sobre sus enemigos. Pero Rise está lejos. Rise tira bolas, Rise puede pokear. Bueno, ya veremos, porque además, lo estaba pensando ahora mismo, y quizá lo mejor por parte de uno de los dos equipos, no sé cuáles dos serían, sería hacer un cambio de líneas. Para que Rise tuviera más problemas, tuviera que perder el farmeo del principio. Bueno, ya veremos cómo lo enfocan ambos equipos, pero desde luego, el dos contra dos para mí, en mi opinión, es para el equipo de Dimegio. Y el uno contra uno, en medio se lo voy a dar a Ziggs al principio, y en top yo creo que va a ser un duelo de farmeos, y tenemos la partida. Bueno, pues empezamos con esta tremenda partida que tenemos enfrente, y es que en el lado azul tenemos a Telerius, y en el lado rojo, Dimegio. Un partido que nos va a dar, vamos, yo creo que va a ser un partido en los que vamos a disfrutar muchísimo, porque como bien has dicho, lo más importante es que no es darle a la R y ganar. Así que vamos a tener que ver un gran despliegue de habilidades, vamos, sobre todo mucha skill por parte de ambos equipos, para demostrarnos cuál de los dos se va a llevar este partido. Y ya empezando un poquito con este despliegue, vemos que hay un posible invade por parte del equipo de Zelerius. Se están cubriendo muy rápidamente en el medio del equipo de Dimegio, pero ese Blitzkamp puede sorprender con un buen gancho. Pues se acercaba por la retaguardia, el Blitzkamp a ver si podía coger a alguien, pero no, se han ido todos para atrás sabiendo que es muy peligroso. Y bueno, yo tengo muchas ganas de ver a este Rengard, tengo muchas ganas también de ver a Nautilus de Suxi, y sobre todo ese duelo en la top lane, que yo creo que, no sé por qué tengo ese palpito de que va a ser un poco un duelo de farmeos y ya está y no va a pasar nada, pero ojalá me equivoque. Y en un principio no parece que vaya a haber cambio de líneas. Yo creo que en esa top lane va a ser muy, pero que muy importante los primeros niveles. Sí que es verdad que Raiz, cuanto más pase la partida, más bestias va a volver y más incontrolable va a ser para NAR, pero si sabe aprovechar bien esos primeros niveles y sobre todo recibe el apoyo pertinente por parte de su compatriota húngaro, Suxi, podrían buscar una situación bastante clara y favorable para ellos. Y es que ya sabemos que NAR, si justo cuando venga Suxi está a punto de transformarse, podrían learla, porque podrá parar a uno de los dos, pero desde lejos NAR podría saltar primero encima de él, stunearle, aplicarle el daño, tirarle la piedra para hacer el slow, facilitando que llegue Nautilus, ya haga todo el tremendo CC, porque quizá la característica principal de Nautilus no es un jungla que tenga mucho daño, no es un jungla que te reviente, pero que tiene tal cantidad de CC que te puede deshabilitar, vamos, totalmente. Y a un personaje como Raiz, que apenas tiene escape, le puede ser bastante complicado sostenerse enfrente. A mí la verdad es que no me gustaría nada enfrentarme a un NAR realmente bueno, porque son muy impredecibles y pueden hacer cosas muy extrañas, lo cual eso hace que falles los cálculos y te puede causar incluso la muerte. Bueno, vemos como Rengar está junglando bastante más rápido que Nautilus, y eso no creo que le pase factura realmente al equipo de Celerius, pero esto sí, estamos viendo ya como los intercambios son muy, muy buenos para el equipo de Dimeggio, porque, uy, Gancho, muy bueno. Ojo, ese Gancho por parte de Adimi encima de Mugi intercambian, pero es que muy rápido Tego va aplicando muchísimo daño con esa bomba de fósforo y un par de autoataques sobre Solheil para decirle, no cojas a Minami, no cojas a Minami porque yo estoy aquí. No, eso está siendo bueno, ahora mismo, sorprendentemente, cuidado. Ojo, Adimi de nuevo arriesgando, se mete por medio, consigue levantar mucho daño encima de Tego, aún tiene el gancho, lo trae con el Ignite encima, último golpe, aún puede acabar con él, pero el Ignite no es suficiente. Se acaba salvando, pero fuerza, ambas summoner spells por parte de Tego. No tiene Heal, no tiene tampoco el flash. La verdad es que Adimi se ha vuelto bastante loco, pero ha salido muy bien, porque ha cambiado en este caso el exhaust, la curación y el destello de Tego por simplemente su flash y su prender, así que ya es completamente worth it, más la experiencia que va a perder ahora mismo el equipo de Dimeggio, y vuelven para atrás sabiendo que ahora mismo la oleada va a llegar a la torre, van a perder todo ese farmeo, y además le saca 8 minions, lo cual le permitirá incluso comprar, diría, una espaladora más y pociones, lo cual a los intercambios le va a venir genial, y sobre todo a la hora de aguantar, porque ya estaba viendo como en las peleas largas ganaba el equipo de Dimeggio, pero evidentemente si hay ganchos de por medio se lo lleva el equipo de Celerios. Con tu permiso voy a hacerte una pequeña corrección, y es que Adime no se ha vuelto loco, Adime está loco, Adime está loco, y eso hay que tenerlo en cuenta, y sobre todo cuando juega Blitzkran, y juega Leona y juega Thresh, tres personajes con los que le debemos hacer locuras, es más, tengo ganas de seguir viendo un poquito más de este Blitzkran, porque lo juega a un nivel muy alto. Pues sí, desde luego, nos está sorprendiendo a todos, y muy bien hecho, además están haciendo eso también la jungla, se hacen los golems directamente, no se corta en un pelo el equipo de Celerios, se nota que tienen mucha, bueno, que se conocen muchísimo, y el equipo de Dimeggio, pues haciendo lo que bien puede, están remontando ya con esos minions, Nami que tiene un guard rosa, y un montón de observadores también, y ese escudo de, ¿cómo se llama ahora mismo? La Reliquia que lleva el Blitzkran, también le permite aguantar un poquito más con esas curaciones que llevan, pero... Sí, mire, escudo de Reliquia. Escudo de Reliquia lo tenemos. Y a dime, escudo de agresivo de nuevo. Bueno, pues a dime que sigue siendo agresivo, ojo, buscando el gancho, pero atrapa a uno de los minions que se interponían en el camino. No le ha salido bien la jugada, pero aún así, ya sabemos que tiene una ligera ventaja en esa Boldain, y gracias al Recal, ha podido comprar esa Espada Duran Extra, donde Soulhide ahora tendrá una ligera, ligera, ya lo sabemos, tenemos ventajas sobre este Corki, que, a decir verdad, es un buen matchup para jugar contra Lucian. Pues sí, está muy bien el Corki para enfrentarse a Lucian uno contra uno. En top no hemos visto nada todavía. Janita, que está encerradísimo, pero aguantando el farmeo. Y... La verdad es que no hay mucho más que comentar por ahora. Las líneas muy pasivas, hemos estado viendo los jungles que no están apareciendo por ninguna parte, y esto en un principio conviene a Rengar, que tiene esas garras de madre. Bueno, pues, a ver esas garras de madre que te le acaban saliendo, como bien has dicho, es un factor a favor de este jugador, y estaremos pendientes porque ahora Soulhide está haciendo... ¡Ojo con el gancho! ¡De nuevo encima de Teguo! Lo levanta y no tiene flash para escapar. Últimos gol, me puede acabar con el remate y first blood para Dime. Seguimos al acecho, queremos acabar con Mugi. Intergambian sobre él, pero hay demasiado farmeo como para permitirse perderlo. Aquí ha habido un error muy grande por parte de Teguo, se ha puesto muy nervioso y directamente ha tirado la Valkyria justo cuando había cargado el puño a Dime. Era muy fácil, simplemente tenía que esperar a que tirara la Valkyria para levantarlo y ya había gastado el destello, ya había gastado la curación, con lo cual eso implicaba que iba a morir perfectamente. Al menos ha tenido que forzar el destello de Soulhide y Ninja, que está en la top lane, quiere acabar con Mumus. Bueno, pues está ahí en la cárcel, consigue coger a Mumus, pero apenas, apenas ha podido hacer nada. Dime que rota, viene para el medio, quiere sorprender, coge con ese gancho a Miniduke, lo consigue levantar, mucho daño, salta con Inal, ni la barrera casi ni te puede salvar, Medina los golpes de torre, llega el ultimate y ¡boom! Shakalaka, kill de Miniduke sobre Medina. Bueno, desde luego, eso ha sido una auténtica locura por parte de Medina, de meterse debajo de torre y cuidado que está Janita, pero no sé cómo Mumus, no se corta un pelo, está a punto de transformarse y se tiene que ir corriendo porque está llegando el pequeño Jordel, muy enfadado y vamos, hemos visto una jugada locura en medio, a Dime lo hacía bastante bien cogiéndolo, pero vamos, ha sido sublime el movimiento. Un gran error de Medina. Y ojo Mumus que saltaba, aplicaba mucho encima de Janita, vemos ahí el Pedrolo y le sigue y le persigue hasta forzar el flash a un Janita que lo está pasando realmente mal contra Mumus. Ha sido muy raro ese destello, yo creo que no tenía pinta de que fuera a morir, pero bueno, si Janita lo ve, pues se lo damos. Y Pedrolo va. Y ahora ya que se ha destransformado, pues ya no tiene tanto peligro este Mumus. Y a ver si la jungla entra en juego, porque hemos visto por ahora simplemente unos contra unos, incluso un ganqueo previo de Adime antes que de los junglers. Y bueno, pendientes también de las compras en la línea del medio. Me he visto cómo va por ese Cádiz por parte de Miniduke y le vendrá bien ese estar de resistencia mágica, pero la opción que ha escogido Fizz ha sido ir directo a por el brillo. Va a ser su primera elección, quiere aplicar gran daño. Ahí va. Y bueno, cupones para hoy. Lo lanza ese pescado bastante lejos. Lo haría el gancho por parte de Janita. ¡Uy! Encima de Janita por parte de Suxi. El arpón lo ha lanzado bien. Vamos a ver si consigue alcanzar de nuevo. Vamos a ver con esa ancla si consigue acabar con la vida del Ninja que siguen persiguiendo. Salta Medina, aplica el Ignite y es tanto para Medina en este intercambio, en este scrimmage en la jungla. Desde luego, esta pequeña guerrilla que hemos visto ha sido un gran error por parte del equipo de Dimegio el alargarlo tanto. Ninja que fallaba primero la red sobre Fit para que luego fallara el pescado y luego la pelea... ¡Wow! ¡Salta Mummus! Consigue desplazarlos mucho. Me decía Medina que acaba Medina con él. ¡Vaya daño tiene NAR! Y vaya increíble combinación del equipo de Celerius. No se ha cortado un pelo y además es que no tenía ni destello para salir. Y aún así lo han forzado tranquilamente. Rengar, que obla ni al medio. Reyes que está muy tocado. Intercambios en la parte inferior y vamos, esta partida por ahora tiene mucho color del equipo de Celerius. Sí, Celerius está vistiéndola claramente de este color azul y le está viniendo bastante bien porque ahora mismo se sitúan 1500 de oro arriba en este marcador y están presionando rápidamente la línea de medio con tal de obtener esa torre de tier 3 también facilitando el que Medina pueda rotar sobre estas líneas y así ejercer un poco más de presión. Otra cosa es la que no habíamos pensado por parte del equipo de Celerius es el movimiento que tienen los dos Jordals, que tienen Fizz y NAR que pueden saltar ambos dos y pueden provocar situaciones en las cuales parece que no va a ocurrir nada. De repente saltan, se tiran un poco y dices, eh, están locos, pero no, no están locos porque se llevan muertes, asesinatos y consiguen ponerse por delante así que cuidado porque ya hemos visto una acción de ellos y vamos, no creo que sea ni la primera ni la última. Bueno, la primera sí que es, lo siento mucho. Bueno, habíamos resaltado el hecho de que el equipo de Dimeggio era agresivo pero también hemos pasado por alto el hecho de lo agresivo que es el equipo de Celerius. Están demostrando de nuevo cómo esa agresividad en estado puro le sienta bien. De nuevo una jugada bajo torre, saltan los dos Jordals como bien has dicho. Se suma también el señor del ancla y consiguen llevarse ese kit bastante bien. Ojo con Adime, se da la vuelta, le mete el puño, la pompa viene a parte de Mugi, aún tiene el gancho, se lo puede meter, vamos a ver ese grab, viene el ultimate, no, no va a arriesgar. No quiere hacer ningún intercambio más pero sabe que está llegando Nautilus, el señor del ancla, viene dando saltos. Me encanta cómo corre. Hemos visto a Mumus, la línea del top que tiene ya en Brutecedor y además ha comprado una capa Negatron lo cual el rey va a pasar muchísimos problemas. Además, tiene 30 minions menos que él, lo cual, vamos, significa que la cantidad de oro que no tiene a Janita es, vamos, es muy por detrás y directamente divea. Pues vamos a ver porque está diveando, aplica daño, pero se va a destransformar, aún le queda un 50% de esa carga, así que no puede arriesgar, aún no, lo óptimo yo creo con NAR por lo que nos ha demostrado Mumus y aquellos jugadores como Corwin también que lo hemos hecho con NAR es si quieres divear tienes que estar al 100%, si no, mal vamos. No, desde luego y además Janita aguanta bastante aunque no lo parezca, no tiene catalizador, pero tiene las dos piezas, tiene ese rubí, con lo cual eso le permite aguantar bastante y yo creo que para divear no es la mejor pieza NAR, sobre todo teniendo en cuenta que no tiene demasiada armadura. Dime. No sé si te has fijado en la compra que he ejecutado en este caso Mumus, nos tiene acostumbrados a hacerse esa trinidad, pero la opción por la que se ha decantado es comprar y muchachador. Sí, 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 sé que me lo has comentado pero no, o sea, no le he hecho el hincapié en el momento que lo has dicho tan grande y es que va a marcar mucho la diferencia en esa línea del top. Sí, es lo que te he dicho, es una diferencia muy grande sobre todo porque teniendo en cuenta que ahora mismo Ryze no tiene nada de penetración mágica excepto su ultimate y le va a permitir resistir mucho el daño y Zuxi que sube a la parte superior se lleva en la torre y ahora llega a NAR a pushar la línea y guau, el daño que tiene sobre este Danny Ninja, brutal, el daño de NAR tranquilamente y llega la bomba de Ziggs. Pues Ziggs limpiando la oleada y por el momento lo más importante son las rotaciones que está haciendo Adi, me ha aparecido antes en el medio, vuelve a aparecer y lo vemos ahí que está cerca, está cerca de la zona, hay un ping pero no han tenido que ver subir porque como bien estamos visualizando por el mapa, la zona inferior del mapa está guardada a favor del equipo de Dimeggio, un buen guardeo por parte de Mugi. Muy buen guardeo por parte de Mugi pero vamos, no sé si se le servía de mucho por la presión que está haciendo ahora mismo el equipo de Celerius que está bastante por encima, son 2.000 de oro en el minuto 11, es bastante, pusean todas las líneas, Nadie intercambiando con Miniduke, esa capa Negatron le permite estar muy confiado, derriban este guard y yo creo que van a por el dragón o directamente a por Corki. Bueno, pues primero parece que se llegan a ver con Corki, está llegando, dime hola, aquí llega el robot, consigue levantarlo, ahora tiene fácil el grab, vamos a ver el grab, bien regateado pero ahora sí lo consigue coger, es a Nami, esquivas pero cojo al de atrás, siguen peleando, no consigue anclar, en este caso Suxi, a Tewo, entra Medina con mucho daño, también el exhausto, ese pescado va a levantarlo y se lo comió, acabó con la vida de Corki. Muy bueno tu vehículo, pero tú te vas a acabar muerto, vamos a ver el cazador de, me vas a cazar tú a mí, me vas a cazar tú, de Maglia, y acaba también, espérate porque se ha vuelto tan invisible y se puede escapar, pues el cazador de Jordels parece ser que no ha sido cazado. Bueno, pero que sí que ha sido cazado es Miniduke, cuidado. Wow, ese gancho va a la combinación, mucho de por parte de Solheil, último golpe con esa más explosiva, te puede salvar, ahí llega el bombero y remata a Mumus, wow, me pensaba que se salvaba Mumus da muchísimo miedo mientras que Janita no está haciendo absolutamente nada, incluso sigue por detrás en experiencia debido a que Mumus está consiguiendo llevarse también las muertes, van a pusear la parte inferior, Mumus tiene el teletransporte todavía, va a poder permitirse el hecho de pusear en la parte inferior y luego juntarse de nuevo con su equipo para, bueno, juntarse en la torre de top para defender y la partida 5-1, 4.000 de ventaja para Celerius, demostrándole por qué está en 4-1 y por favor producción, quitarme ese ruido de la cabeza que me va a explotar. Sí, por favor. Ese avión de Corki nos está matando realmente. Gracias. Y ahora sí, lo que estábamos comentando, pues esa ventaja a favor del equipo de Celerius, torre del medio más ese dragón, también se suman y marcan bastante la diferencia y lo más importante es que, bueno, me refiero a torre del top y que tiene la torre del medio que iba a cambiar yo de líneas ya, apenas dos golpes. Cuanto alcancen esa torre suman otros 1.000 de oro y no les va a ser muy difícil alcanzar tampoco la de Boldain, donde sabemos que varias veces han llegado con grandes oleadas ya sobre esa torre. Así que el equipo de Dimengio tiene que empezar a reaccionar un poco, porque cada vez, a pesar de su guardeo, van a empezar a perder visión. Aquí tenemos la repetición de la rotación y hemos visto como Janita se metía en un percal que no debía. Ninja que ya estaba rodeado por muchos miembros del equipo de Celerius y ahora aquí recibe todo el daño, me parece brutal el daño que llega a recibir en un momento. Mira, fíjate, se queda poquísima vida y ahora, ¡boom! Ese salto, esa E que le pegaba también de Medina también se llamaba el prender y luego ya pues directamente lo único que tiene que hacer es seguir haciendo presión. La verdad es que Mumus para lo rápido que se ha movido era nivel 7 y ha conseguido aguantar muy bien el nivel, subir a nivel 8 y luego al 9 también en los intercambios y desde luego ha sido una muy buena jugada de Celerius, buenas rotaciones en las cuales, bueno, se han visto problemas el equipo de Dimengio que ahora mismo pues no puede, no se está viendo bien a la hora de pelear contra Celerius y es normal, es lo que estábamos comentando, Rays ahora mismo está por detrás lo cual es un problemón, Ziggs tampoco está aportando demasiado, no consigue moverse como quiere, Rengar que no ha conseguido hacer presión al principio de la partida, ahora mismo tan solo tiene la linterna, con esa linterna no puede aportar absolutamente nada porque ni pega ni tanquea, con lo cual es poco lo que puede llegar a aportar y tenemos partida de nuevo. Volvemos con la partida y también hay que comentar el hecho de que, bueno, Corki está muy lejos de esa trinidad, lo que también lo mantiene alejado de poder tener ese daño en el midgame. Empeza la partida y como bien decíamos, esa torre de Boldain ha sido derruida y vamos también a por la del medio, dos torres y Sofattas, vamos, al mismo momento tres torres abajo y esto lo sitúa ya con 21.000 a 16.000 que son 5.100 de oro de diferencia exactamente ahora en el marcador. Desde luego es muchísimo oro para el minuto en el que estamos, Mumus que quería hacer una trampa sobre Corki pero muy listo, Tehu ha tirado un misil sobre la hierba para no ser cazado y Rays que está pujando por la parte del top, de hecho incluso Mumus podría teletransportarse a ese guard rosa que tiene en su espalda y flanquear a Janita pero bueno, no sabemos lo que va a hacer. Mumus que está todavía comprando en base, se compra un hábito del espectro, se compra un pico, se compra también Botas y a ver qué decide hacer el jugador porque podría ir por detrás o directamente tirar a la torre y asegurar. Bueno, pues Teleport que se va directamente hacia esa torre no quiere perder la ventaja que tiene en el marcador y es que mientras mantenga las tres torres de Teres Vivas van a tener una gran ventaja en este marcador. Estamos pendientes y es que, bueno, rotan tanto Adime como Suxi y se vienen ya para la línea del bot. Vamos ahí que están los dos señores del Grab pero se vuelven a ir. Es que Adime me gusta Es un culo inquieto. Es un poco inquieto pero me está gustando mucho cómo está empezando a jugar, bueno, cómo jugaba ya también y es que se ha adaptado muy bien al estilo de juego que estamos acostumbrados a ver. El hecho de que los supports roten hacia la línea del medio para crear posiciones de ventaja, situaciones de ventaja al igual que Babeta también lo hace mucho y les funciona muy bien así que son dos jugadores que por el momento sus movimientos no se quedan en vano. Adime que se mete por aquí no tiene ningún miedo a ver con qué se encuentra. En este caso está Dani Ninja haciéndose el rojo. Otro rosa más que cae en manos de Mumus y bueno, el equipo de Mejio que no se la quiere jugar. Hola, soy Adime. Aquí se está engarrando porque sabe que también viene Suxi y se cancha encima y consigue hacer mucho daño encima de Ninja. Apenas puede aguantarse y quiere meter invisible. El último para levantar y es tanto para Suxi. Vienen los tres a pelearse pero este Nautilus aguanta como un demonio. Llega Medina para levantar. Mini Duque no aguanta y acaba muerto. Mumus muy debilitado tanto para Teguo. También sobrevive pero acaba Raiz muerto. Buena ejecución de Medina y ahora tienen que intentar acabar también con Teguo. Medina que sabe que no tiene, vamos, apenas los cooldowns no quiere arriesgar pero ojo que llega Dime para dar la sorpresa. Se mete, levanta con el puño. Entra Medina. Lo quiere borrar del mapa. Salta de nuevo. Aplica la W. Y se queda muy poquito de vida. 8-3 en el marcador. Siguen aumentando la ventaja y ahora es el turno de pushear las líneas. Píxel de darle con la E y acabar con él también pero Korki ha conseguido hacer una Valkiria bastante larga. Bueno, 2-3 para el equipo de Celerius a pesar de que ha sido un 5-4 a favor de Dimeggio y desde luego vamos, ha sido una jugada muy bien ejecutada por Celerius porque han conseguido acabar con la vida de Ninja sin que aportaran nada para la pelea. Hanita que conseguía salvarse por muy poco pero acaba con él también Medina y bueno, pues 3 que han sido a favor del equipo de Celerius mientras que 2 para el equipo de Dimeggio a pesar de que la jugada parecía muy mala ha sido para el equipo de Celerius y además vemos como Mumu se lleva el rojo y preocupado se halla. No, no, ha ido directamente Suxi ha dicho sí, llévatelo tú supongo que se me ha dicho no sé exactamente cómo será en húngaro si no lo diría pero bueno, el rojo que se lo deja y dice bueno, tú se lo halla que no lo sabes exactamente significa que más o menos lo sabes sí, sí, más o menos es algo sonoro vamos a ver cómo Mumu quiere acabar con la vida de Ninja llega a Dimeggio y hace evidentemente se va a escapar evidentemente se va a escapar así que lo mejor que podía hacer es llevárselo con ese ultimate ha hecho lo típico de los supports un kill secure efectivamente y ahora van a por la torre de la derecha y cuidado porque Canita tiene teletransporte pero no creo que pueda aportar demasiado y el equipo de Celereus que tiene aquí todo el ejército del mundo Mumu se transforma salta encima estaba ya riesgando vemos la bomba para limpiar todos los niños pero aún quedan suficientes quieren tanquear quieren acabar con la torre últimos golpes llega la bomba no impacta sobre Mumu y esto los mantiene con vida dos torres tanto tier 2 como del medio como del bot al 50% de vida Suxi presionando en una y Otos 3 en la otra Medina de por medio esperando y Janita que sigue en la top lane no quieren forzar nada y esto yo creo que conviene mucho más al equipo de Celereus están muy tranquilos y cuidado que Adime se acerca quiere coger ahí mete el gancho encima de Mumu y consigue levantar salta con todo llega todo el daño y Solheil es el que remata acaba con él pueden acabar con la idea de Corki buena incorporación de Adime llega el teleport por parte de Janita que viene a hacer el socorro vamos a ver Solheil consigue acabar Nar acaba con él y Janita que no aguanta Solheil lo remata llega Nar lo levanta en el aire pero aún así era Cix quien acababa de matar este Lucian no sobrevive pero me ganó junto con también el pescadito consiguen acabar con la vida y bueno la torre de top de bot que está cayendo en manos del equipo de Celereus y muy muy bien ejecutado por parte de Solheil en esta teamfight que ha hecho un destello para remarcar también con la curación y sobre todo el daño muy importante del equipo de Celereus a ver si lo explico con la repetición que será bastante más interesante pero se ponen ya 7000 de la arriba mira aquí lo tenemos aquí están Slow Fight directamente se mete Adime por la derecha ahora cogerá con Huka Mugi que va a hacer destello para salir para afuera pero el daño que recibe es brutal tira la ola mientras también está llegando Hanita ahora con el de transporte llegará enseguida pero Mugi ha sido completamente destruido la burbuja que había tirado la esquiva con flash ahora vemos ahí también se mete con curación para enfrentarse a Teguo uno contra uno y se meten hacia dentro de la torre va a ser Teguo que se queda a poquísima vida Nard lo va a rematar por aquí y dice bueno aquí estás pues te llevo para mi casa y Hanita que consigue quitarle muchísima vida a Soul Heil pero no era suficiente como comentábamos está muy por detrás levanta en el aire a Dime que no consigue acabar pero esa bomba se acaba llevando a Soul Heil y luego ya llegando Medina va a ser el daño suficiente para acabar con la vida de Dani Ninja con todo el pescado y todo el pescado vendido vaya lo más importante ha sido el momento en el que a Dime se anticipa todo movimiento ve como viene el reingar y automáticamente hace ping al suelo y tal y como se lleva el ping se mete en invisible y le hace boom en toda la boca lo levanta y le salva la vida pero clarísimamente a pesar de que se cae muerto si llega a esquivar la bomba se cae al estadio pero bueno básicamente 9000 de oro de ventaja 13 a 4 en el marcador 4 torres a 0 Celerius dominando completamente la partida vamos en cara para acabar con Janita pero ya también Dani Ninja por la retaguardia se incorpora Teguo como desplaza a todos puede acabar con Janita por lo menos último golpe lo remata está muy poca vida le sigue persiguiendo Dani Ninja quiere acabar con él le pega al Pedro le pega un golpe y le quita casi toda la vida 4 en el top y 4 en el medio pulseando muy buena limpieza de este Cix que quita todos los minions y evita que van a acabar con esa torre tier 3 pero la torre tier 2 perdón de tier 1 y la torre tier 1 2 ha caído a manos de Celerius 2-3-1 2-3-1 bing bam boom bueno pues 3-2-6 en manos de NAR que la verdad es que ha hecho un daño increíble ha dicho oye los NAR se hacen con vida pues yo me lo hago con daño porque yo quiero pegar y directamente se ha hecho un embrutecedor y en últimas palabras lo cual se ha traducido muchísimo daño Celerius que se mete directamente a Cers el Nashor y Medina que falla muy elegantemente la E y cuidado que llega al equipo de dimensiones llega perfecto con ese combo quiere saltar para acabar con Mugi saben que está muy cerquita Rengar se está acercando Medina que sigue persiguiendo no sabe dónde está pero ve la exclamación Mumus que anda por la zona Dani Ninja era el que tiene problemas buen esquive se mete por el camino que quedaba y de esta forma esquiva ese Mugi pero no ojo que buscaba iniciación Suxi forzaba el flash forzaba todo pues Medina que tenía todo calculado había hecho la E contra la pared para engañar al enemigo no directamente ha fallado la E y lo que le ha convenido ha sido para llevarse a este Mugi que lo ha estallado de 0 a 100 1 de 100 a 0 y un gancho que no llega a impactar y el equipo de Celerius que tiene ganas de pelear ese ancla estaba cerca Mumus que está a punto de transformarse está buscando no vuelva loco pero no no lo suficiente hemos hecho ahí una piedra por medio y tal pero no no lo suficientemente loco como para saltar encima de todos bueno y Lucian que se va para abajo son 5 contra 4 el equipo de Dimekio puede llegar a intentar forzar algo aquí aunque la ventaja sigue siendo muy grande para el equipo de Celerius y quizás forzar no sea nada conveniente Adina que está muy tocado burbuja que no llega a impactar Mumus tira directamente del guard y han puesto otro bueno han puesto otro no consigue rematarlo vemos ahí como están rompiendo en el ping ese gancho encima de Mugi pone a picar daño también llega el ancla por parte de Suxi boom Medina remata vaya combo de ganchos que tiene este equipo desde luego espérate porque llega Medina mete el pescado quiere saltar con todo quiere acabar con la vida de Teguo consigue levantarlo está muy teleditado vamos a ver Janita que ya por la retaguard y aplican el daño acaban con él y ahora Janita el que se queda interpuesto ultimate en Autilos consigue levantar impacta con el acla lo tira para atrás Adime se incorpora también lo levanta en el aire y esquiva no llega una Q distancia de 100 kilómetros y acaba con Adime pero Janita también ha como muerto tanto para Medina que se pone con un 9-1-1 en el marcador y mientras Sol Heil diciendo please guys wait Poco que Medina que salta encima de Miniduke pero vamos está loco no está loco porque vamos casi se lo lleva pero vamos está jugando a nivel increíble 9-1 de nuevo para Medina que está postulando de nuevo para llevarse este MVP y Sol Heil que está jugando solo Q está haciéndose toda la jungla está tranquilamente farmeando haciéndose sus objetillos pim pam mientras su equipo destruye completamente al equipo de Dimeggio se ponen 11.000 arriba y de nuevo la del solo Q se quedan aquí todos quietos a ver si llega alguien y se lo pueden llevar esto es muy muy malo para la situación actual de Teguo 128 minions a 172 es la gran diferencia que hay entre ambos AD carries que también se refleja en menor grado también es a top lane 160-125 si además vemos como mira que finalmente si que les han pillado con esa con esa observación Medina que llega a línea del medio y se ha hecho también un catalizador bueno interesante no es algo que se suelen coger los feeds normalmente pero se lo ha cogido porque se enfrenta tanto a Rise como a Ziggs así que bueno puede reducir bastante el daño mágico por parte de estos dos aunque el mayor problema que puede llegar a tener en mi opinión es el de Corki pero ahora mismo no va demasiado no está demasiado bollante este Corki no pega demasiado a su favor también tiene el brazalete del rastreador así que si va a ir va a por el zonja algo tiene ya de armadura para intentar aguantar un poco a Corki pero ya sabemos que ese true damage igualmente lo va a seguir flingiendo y bueno vemos aquí Janita esperando en el arbusto en plan bueno ya me pusieran la línea a ver si así farmeo algo es que la partida está muy mal para ellos están en el varón si no me equivoco si están en Nashor se está acercando también Medina ahora sí que lo tienen totalmente limpio lo sabe el equipo de Dimejo que lo están haciendo ni tampoco se pueden permitir acercarse así que lo están rusheando rápidamente con el daño de Narsu Heil se incorpora Medina y Suxi así que de esta forma lo van a intentar acabar con él de la forma más rápida posible y es Nashor gratuito para el equipo de Celerius un Nashor que sí que le va a facilitar acabar ya con esos objetivos a los que no conseguían llegar para los que realmente tiene una facilidad y es que si los encierran bajo torre es muy probable que un gancho acabe infligiendo y si sacan a alguien Adime acaba con él ya se lanzan debajo y hacen lo que quieran pues muy inteligente es el equipo de Celerius que va a la parte superior quieren llevarse también esa torre de top vemos como tranquilamente también Adime está rompiendo este guard rosa y es que tienen al equipo de Dimejo completamente encerrados no van a poder defender esta torre porque están muy por delante y vamos con un poquito más de presión pueden llevarse incluso la partida bueno pues vemos como siguen presionando el equipo de Celerius que busca la victoria en este partido ojo ese gancho de nuevo encima de Milduque fuerza al flash fuerza todo pero salta Medina para acabar con él el pescado va a alcanzar también a esta Nami Medina que está muy debilitado le quieren saltar encima pero le protegen muy bien se da la vuelta salta encima de Teguo va a saltar para acabar con él no tiene suficiente daño y aún sobrevive Adime se interpone llega Mumus va a pelear el gancho perfecto encima de Teguo pero están tanqueando demasiadas torres ahora si Mumus arrasa y acaba con Teguo sigue persiguiendo llega a la cárcel por parte de Hanita consigue detenerlos pero salta con todo Solheight se acercaba también y está llegando Dani Ninja pero no lo suficiente vemos que hay un pink por ahí suelto así que lo acabarán limpiándonos ahí como Solheight el ser encargado y van a por la primera torre tiene uno con ventaja de 5 contra 3 ojo con Adime de nuevo el gancho encima de Dani Ninja lo van a borrar del mapa muchísimo daño y acaban con él van a por el siguiente otro ancla más encima de Hanita vaya equipo como se combinan perfectas combinaciones y Mumu caraseando quiere acabar con la vida de Mugi y esto va a ser inhibidor para el equipo de Celerius y con esta presión pueden hacer de todo y tienen todavía el bufo de balón no consigue coger a nadie Adime quieren seguir peleando pero tienen que irse para atrás saben que puede revivir en cualquier momento Dani Ninja que tiene esas Hongar también así que llegaría rápidamente a unirse a sus compañeros y esta jugada que ha salido Worth y se mete Suxi directamente también en la base enemiga pero no va a haber más acción por parte del equipo de Celerius que se pone en 17.000 arriba inhibidor de top y Fiestón en la parte de abajo porque tienen muchísimos minions me gusta mucho el ítem que se ha hecho que parecía que estaba desaparecido este Nautilus Solari un ítem que hacía tiempo que no veíamos y que bueno ya sabemos que esta resistencia mágica que te da cuando tienes dos oponentes con daño mágico va a venir muy pero que muy bien más ese pequeño escudo así que me gusta me gustan las elecciones que hace este jugador junto con esa máscara que acaba de hacerse sí, desde luego Nautilus es un jungla apoyo un jungla tanque apoyo que están todo momento ayudando a sus compañeros y es una muy buena elección sobre todo teniendo en cuenta los objetos que está defendiendo Senar que se ha hecho un velodad de la muerte también se ha hecho esa cuchilla negra y ahora va a por la trinidad no va a ser nada tanque pero desde luego como le dejen pegar que es lo que está ocurriendo toda la partida va a ser un desastre para el equipo de Dimeggio como lo está haciendo todo el tiempo un bus que se queda para hacerse el dragón tranquilamente uno contra uno y ahora se juntarán por la parte inferior mientras los super winions suben por la parte de arriba bueno pues los winions que van por la parte superior se empiezan a reagrupar se vienen para esa zona inferior junto con el medio más aquí como Adime Shuxi y Medina se esperan están manteniendo los alejados que no puedan pushear las líneas mientras los encargados de pushear son Mumus y Soul Heil se dirigen ya por esa bolden rápidamente saben que ahora mismo alguien tiene que estar defendiendo en el top así que se lo pueden permitir con mucha soltura el atacar y acabar con otra torre más de tier 1 bueno menos el amigo Soul Heil que de nuevo se quiere ir a hacerse más la jungla dice bueno para qué voy a ir si puedo también hacerme la azul y el equipo de Celereus que quiere seguir pusheando por ambas partes mientras los winions subieran por arriba ahora sí es el momento de juntarse es el momento de seguir presionando la parte inferior en dar llevarse esa torre vamos a ver que Adime que flashear le mete el cancho no consigue acertarlo Suxi también entraba con la misma estrategia no alcanzan a nadie y ahora tienen que abortar así que un flash gastado por parte de Adime y otro más por Suxi dos flash outs por parte del equipo de Celereus que ahora tienen que pushear de nuevo la línea buscando objetivos Rice en la parte superior tiene teleport para incorporarse aún así lo tienen complicado porque llega presión sobre dos líneas y es Mumus el que está transformado aquí refriendo pero me tocó encima de Ninja consigue arrastrarlo y acaban con él era Adime que ha evitado vamos a ver Medina que saltaba llega con el Saus acaba el 3 Saus vamos a curación no es suficiente el Zonio para defenderse y está Suxi para defenderlo interpone con ese ulti consigue levantar y sale de la zona sigue persiguiendo quiere acabar con Niduke después de haber acabado ya con la vida de Mugilol vamos a ver si le alcanzan ese gancho que puede llegar por parte de Adime se mete con el escudo se mete con todo Solheil que está tanqueando y acaba muerto a manos de Hanita por esas torres lo arrastran al primer golpe lo arrastran para el segundo pero la curación de la torre es superior al daño de este Nautilus y también de este Blitzcrank presionando a Mumus quiere acabar la partida vemos como está directo por esa base vamos a ver está la vuelta está reciendo mucha daño por parte de la torre van a saltar encima de él se transforma sale de la zona y Adime acaba muerto arriesgan al 100% el equipo de Celerius pero aún así Mumus ahora tiene que salir rápido porque viene Ninja encima de él se tira encima y además quiere volver a estunearlo tiene que correr Mumus yo creo que va muriendo bueno se da la vuelta pega a un Pedreolo salta para alejarse se va a destransformar así que tiene que correr rápidamente llega el ultime llega el daño por parte de Janita llega a la cárcel y aniquilados Ace de Dimejio sobre Celerius ha sido un buen yolo por parte del equipo de Celerius se metía a Solja el primero debajo de las torres se haría demasiado daño solo iba a intentar acabar con uno de los miembros de Dimejio luego tanto Blitzcrank como Nautilus no conseguían bajar en la vida suficiente a Janita mientras se iba curando poco a poco en la fuente lo cual ha sido bastante divertido el hecho de ver que no podían matar a este jugador y eso pues ha sido una bola de nieve que ha acabado con sus vidas y el equipo de Dimejio que consigue aguantar todavía aunque están casi 20.000 abajo bueno pues son casi 20.000 abajo como bien has indicado una ventaja a favor del equipo de Celerius que no pueden desaprovechar un minuto y medio para este Nashor y el inhibidor del top se acaba de regenerar algo positivo para el equipo de Celerius perdón de Celerius de Dimejio que ahora tienen la oportunidad de intentar defenderse de intentar buscar una situación ventajosa para ellos pero la diferencia que hay en los equipos es demasiado grande como para poder permitírselo si desde luego la diferencia es brutal Mumus que está en la parte de abajo para hacer un poquito más de presión puseará las líneas mientras el equipo de Celerius decida no pelear aunque ya veremos porque ya hemos visto que están muy locos Gancho que no llega a empatar sobre Miniduke se mete Fit no consigue tampoco enganchar con el ancla y van directos a por el inhibidor vamos a ver que llega también con ese ultimate está intentando forzar algo Ninja por lo menos consigue sacarlos de la zona pero ya no tiene ultimate para buscar iniciación sobre un objetivo débil así que se va a tener que encargar más de defender que de atacar estamos pendientes de que ahora mismo NAR no está con sus compañeros pero dispone de teleport para incorporarse en cualquier momento así que ellos son ahora los que tienen que intentar forzar algo vemos que Adime rota se va por la zona del Nashor empiezan a limpiar es posible que quieran forzar un Nashor antes de buscar acabar con la partida vamos a ver lo que deciden hacer todavía quedan 15 segundos Mumus que está por la parte inferior puseando aplica daño pero no es suficientemente peligroso ahora mismo es Succi el que anda por esa zona también intentando cazar algún incauto y es NAR el que está puseando alguien tiene que ir a defender y ese encargado va a ser Janita que tiene teleport y va a poder escapar rápidamente con sus compañeros si tal caso fuese necesario otro Nashor más para el equipo de Celeriu si no parece que quiera pelearlo el equipo de Imex que se lo van a hacer tranquilamente y Mumus que va a seguir por la parte de abajo no tiene ningún miedo a enfrentarse a Janita uno contra uno bueno estamos viendo como si te acerca para robarlo llegaba la bomba pero llega demasiado tarde y esto significa que ya no hay bomba para defender no hay bomba para defender hay Nashor a favor del equipo de Celerius y esto es una gran ventaja ahora mismo tienen que aprovechar para obtener torres de tier 1 y obtener esos inhibidores les vemos aquí como Mumus intercambia vamos sobresaliente sobre este Janita y estaremos pendientes porque hay pescado que consigue feicar encima de Dani Ninja ya vamos a ver que buscan el ancla Flashe sale de la zona el sacrificio por parte de Lucian para aplicar daño encima de Ninja no consiguen acabar con él pero dejan debilitado buscan inhibidor el gancho fallido por parte de Adime siguen presionando quieren acabar rápidamente el teleport a las top lane vemos como Mumus llega ya casi sin tiempo de transformación acaban con inhibidor y ahora ya reagrupados tienen que volver a pushear lineas para obtener la siguiente torre de tier 1 pues Mumus que se queda encerrado en torre pues no directamente salta a través del muro el gancho que no llega a impactar sobre nadie del equipo de Adimex siguen presionando desde fuera decíamos que tenía pokeo el equipo de Celerius pero también lo tienen perdón el equipo de Adimex pero también tiene Celerius reciben bastante daño y tienen que irse para atrás porque la armadura que quita este NAR con la cuchilla negra es brutal el daño que está aplicando NAR en esta partida va a haber que echarle un vistazo después porque no se queda corto estamos pendientes como va a estar avanzando ya y presionando en esta línea Medina que viene salta encima de los minions para hacer una limpieza rápida y son Mumus Mastrojet ahora los que presionan rápidamente van a obtener esta torre en apenas segundo vamos a ver como consiguen acabar con ellas buscan inhibidor y buscan presión Adimex no acierta ese gancho y lo siguen manteniendo encerrados en la base apenas pueden hacer nada otro inhibidor más que se suma al marcador del equipo de Celerius que obtienen una más y una más y una más porque no paran están sumando todo el momento pues ya los Winions que van a llegar por todas partes otro gancho más de Adimex que no impacta pero con que imponga suficiente vemos como la parte inferior está empezando a presionar por el del equipo de Celerius ahora se acercarán a seguir presionando otro azul más que se va a querer quedar probablemente Soul Heil a no ser que vaya Medina en este caso y vamos el equipo de Celerius dominando que solo le falta acabar la partida bueno vemos aquí como intentan acabar con la torre Soul Heil entra Haraseas le habrá dicho Dimex mira tengo el escudo entra pegale un par de golpes dejala ya debilitada porque ahora no te van a pegar y vemos aquí como es Dani Ninja el que se mete en Invisible quiere buscar la iniciativa vamos a ver que se está acercando en Invisible quiere entrar salta encima de Medina aplica el daño un tiro extraño para defenderse el pescado encima Dani Ninja puede acabar con él mucho daño y lo borra del mapa Dani Ninja no puede hacer nada para defender ese gancho perfecto acaban con él otro más que sigan persiguiendo salta sobre uno salta sobre el segundo tiene el doble y va a acabar con el triple la pompa que no afecta vamos a ver como salta para acabar con él salta y remata triple aquí el acabando con Cix la primera torre ha caído la segunda torre cae también y esto ya es victoria y casi GG vemos aquí como están enfrente de ellos esperando quieren entrar quieren acabar con el último entran con el gancho entran con todo para acabar y es Medina que ni el zone ya le salva Soul Heil quien ataca la base es Mumu se le ha encargado ahora de acabar con ella últimos golpes están los Winions con ello y señoras y señores esto es GG victoria del equipo de Celerius una victoria que nos trae como siempre nuestros grandes amigos de Mazka otra victoria más que suma el equipo de Celerius es que no para este equipo de nuevo que se quiere mantener en la parte alta de la tabla y están haciendo muy muy buen papel en esta división de honor pero dime que ha pasado en este partido para que se decantara tan tan sumamente a favor del equipo de Celerius cuando Dimeggio en la partida anterior nos sorprendió jugando un nivel increíble desde luego yo creo que el equipo de Celerius ha demostrado bueno ha puesto el puño sobre la mesa y ha dicho bueno aquí esto se acaba aquí porque es que desde luego está jugando un nivel increíble las últimas jornadas está demostrando muchísimo nivel y sobre todo con sus nuevos cambios con Mumu y Suxi están jugando a un nivel increíble y lo que ha pasado ha sido eso simplemente que el equipo de Dimeggio no ha tenido prácticamente presencia en toda la partida no hemos visto al medio hacer prácticamente nada no hemos visto tampoco a Janita ni siquiera rendir uno contra uno a Ninja lo hemos visto prácticamente gankear y los únicos que han hecho más o menos algo han sido en esa botlane que también ha acabado sufriendo a unas manos de una dime que estaba on fire completamente vamos Celerius ha sido completamente superior en toda la partida y ha demostrado que por algo están en esa parte superior y que desde luego es uno de esos equipos que a pesar de que no los teníamos como favoritos al principio de la temporada ahora mismo para mí son uno de los favoritos desde luego si está claro que Celerius está convirtiendo en uno de los favoritos no sé quién sería el que en el mercado diría que haría muy buen papel pero alguien sería no sé quién fue ¿tú te acuerdas Barbe? no yo tampoco bueno lo dejaremos en el aire pero lo que sí que hay resaltar es que bueno Red Bull nos trae el MVP y es que este jugador húngaro Mumus nos vuelve a sorprender tremendas jugadas las que se ha marcado y mire que detalle salta cerca del muro Boomerani acaba con la vida de Midi Duque y es que como estas han habido miles pero ya no solo por el hecho de matar gente la participación que ha tenido cómo asomaban las líneas esos teleports las rotaciones que ha hecho ha aparecido mira antes lo has dicho tú ha aparecido en el medio nivel 7 y no ha perdido la diferencia ha vuelto al top y ha seguido manteniendo la diferencia y esas son las claves para ser uno de los mejores jugadores sobre todo para ser el mejor del partido como ha sido en este caso Mumus ¿algo más que añadir sobre él? no desde luego ha jugado un NAR muy divertido el NAR que suele hacerse la gente es hacerse mucha vida y aguantar y todo eso y este NAR ha sido directamente a daño y me ha gustado bastante más de lo que se suele ver y espero que se siga viendo aunque dudo mucho que lo veamos más porque probablemente le acaben baneando a NAR siempre pero bueno ha sido divertido bueno ha sido divertido mientras duró ya son 3-4 jornadas pero ahora ya vamos a pensar en el siguiente partido overgaming contra WS por una parte overgaming pisaba bien jugaba muy bien está teniendo buenos resultados y de repente chop se vino abajo cayó lo mismo que le pasó a WS unas jornadas antes donde estaba jugando muy bien y cayó pero WS ha vuelto y WS ha vuelto arriba así que ¿qué tenemos ahora? partidazo desde luego yo tengo muchas ganas de ver este partido porque creo que por su parte overgaming tiene mucho que decir y con los últimos cambios creo que han sentado bastante bien me gusta la incorporación de Inferno y Dracor para este equipo empiezan a congeniarse bien y a ver qué son capaces de hacer contra WS que vienen más fuertes e inteligentes que nunca así que si os parece bien hacemos una pequeña pausa y enseguida volvemos con todos vosotros hasta ahora hasta ahora y nos vemos en el próximo video Gracias.